Ahí está Mercedes, estoy pidiendo mi virginidad de presentadora contigo Mera es una mala influencia y quiere que vayamos a escondidas afuera ¡Hola, holi, holi! Yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog Ahorita estoy a punto de encaminarme hacia la casa de Alessandra Massini Donde vamos a tener una junta de chicas muy especial Porque fue el cumpleaños de Katy, de nuestra amiga Katy, de Bad The Chic Y ella está de viaje con Cristian ahorita y no lo podemos tener aquí Así que quedamos en una cita por Skype, así, una cita virtual Estoy yendo ahorita a la casa de Ale y ahí vamos a poder conversar juntos Estoy tan contenta porque los extraño mucho a las dos ¡Hola! Ok, qué poca emoción ¡Ábrete! Acabo de golpearle la cara Tenemos una cita virtual ¡Katí! ¡Katí! Porque no la vemos hace tiempo desde su cumpleaños Amiga, ¿puedo robarte el desayuno? Sí, acabo de hacer un té de cacao Está bien, qué fina Ya tenemos que agarrar un poquito de mesa Sacar el limpia pisos, no sé qué es eso Limpia vidrios, micrófono y muchas otras cosas Yo no soy nadie para juzgar Mi cuarto parece una zona de guerra No saben lo que me ha pasado ¡Qué lorna! Es que... Bueno, me voy a tener que ir, no voy a poder quedarme con Ale Esperando a que Katy se conecte Porque me acabo de dar cuenta de una cosa Yo más tarde tengo que presentar un libro aquí en la fin de interpretación del libro Me habían mandado un montón de libros Y yo me confundí y he leído este Y luego acabo de conversar Y lo suerte que ese no era el libro No es el libro que tengo que presentar Tengo que presentar otro Así que... ¡Ay! Corre, vuela, vuela Tengo que ir a mi casa a leer lo que pueda Leer reseñas, empaparme todo lo que pueda del libro Tienes dos horas para leerte un libro ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Pero bueno, ahí voy De ser tu suerte Yo estoy en mi casa En la Dolce Casa Y en el Dolce Escritorio Este sí es el libro que voy a presentar Lo había un poco ojeado Pero no lo he leído Así que estoy empapándome un poquito De reseñas Y cosas en general Que puedo encontrar en internet Porque evidentemente No voy a poder leer todo el libro Antes de la presentación ¿Alguien me está llamando? ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, extrañándote Saluda a la cámara, amiga ¡Hola, Dolce Lovers! Escúchame, no sabes lo que me ha pasado Ya voy a poner la cámara por aquí al costado Lo sabes que yo ahora tengo que presentar un libro En la feria ¡Ay! ¿Esto? Se me va a caer todo ¡Santo Cristo! Me olvidé por completo que me había dicho De que se trata del libro Y ella me ha mandado como que 8.000 libros Y leí el equivocado ¡Leí el equivocado! ¡Sí, baby! ¡Sí! ¿Ya oye? Pero no puedo creer Te juro, esas cosas solo me pasan a mí Bueno, me he empapado lo más que he podido De toda la información que he encontrado en internet Sobre este libro La verdad que se ve que está buena Sobre eso es que yo también estaba esperando Para el alivio que fuera de viaje Pero bueno, las cosas han levemente cambiado Voy a seguir informando un poquito más Pero ya tengo que ir saliendo para la feria del libro Así que para allá voy Acompáñenme y deséenme suerte Oye, loco Ya me voy Ya me voy Déséenme suerte ¡Pata! ¡Muy bien, amor! ¡Sí! Ya estoy llegando a la feria del libro Ya, estoy un poco perdida No sé ni siquiera dónde tengo que ir Creo que mejor voy a llamar a alguien ¡Holi! Estoy perdida No sé dónde tengo que ir ¿Cómo llego al estando? Gracias Van a ir a rescatarme Ya vinieron a salvarme Les presento a Fer Hola, ¿qué tal? Ella me está acompañando en un proyecto Que todavía no les voy a hablar nada Pero bueno Está aquí acompañándome el día de hoy en la feria Y me vino a rescatar Porque no sabía dónde es que tenía que ir Esta es por la mitad de tu cara, hija A ver, tomemos No, es que no puedo La alta, la alta ¿Cómo te llamas? Marilés Me tengo que subir Oh por Dios Veo que ahí venden Funkos Ahí tengo que ir después Pero después de la presentación Porque yo ahí sí no voy a llegar tarde Pero ahí voy a ir Espérenme Funkos Hola Miren toda esa cola Que están esperando para entrar A ver la presentación de Culpa Mía El libro de Mercedes Oye, lo poco que ya pude leer y averiguar Está bueno el libro Me están viendo por allá Saludos Vamos a entrar Entremos, entramos Ahí está Mercedes Y está siendo acaparada por las fans Chicas, no se preocupen Que ya después en un ratito regresa Nos vemos luego Les presentaré oficialmente a Mercedes Mercedes, la autora de Culpa Mía Y toda la trilogía Voy a ser la humilde presentadora hoy día De su video De su video De su libro Perdón, es que estamos generando un video Me confundo Y como ya les mostré La cola que hay afuera Mercedes no tiene ni idea De la cola que hay afuera No, no tengo ni idea No está preparada para esto Pero la vamos a preparar Va a recibir todo el amor posible Y las mejores vibras Esto se puede ¿Ya lo hiciste varias veces esto? Es la primera vez que lo hago Pero no sé por qué no estoy preocupada Qué suerte Miren, me está firmando mi libro Este es un momento glorioso Estoy pidiendo mi virginidad de presentadora contigo Y para esto, amo tu chaqueta ¿Te gusta? Me encanta ¿De dónde es? Es de Sara Parece como vintage Sí, sí, viste Cuando la vi me encantó Me la compré en las rebajas Así que ahora estamos en rebajas en España Claro Oh, por Dios del cielo Este es un momento glorioso ¿Qué pasará en la posteridad? Megar es una mala influencia Y quiere que vayamos a escondidas afuera A ver a la gente Están comenzando a entrar Uy, ya, sí Ahí está toda la gente Vamos a ver si alguien se da cuenta que estás acá ¿Nadie se da cuenta que estás acá? Oye Ahí está Ahí está Ahí está ¿Te vas a asomar? Sí A ver, asómate, asómate A ver ¿Qué? Ya me entran los nervios Ya estamos con los nervios Los nervios, los nervios Madre mía Fuerza, todo está bien Lo vamos a lograr Hola Ay, me encanta Todos están obedientes Ay, miren Tengo acá Le truco mi nombre Muy bien A ver, un selfie Todos acá Sonrían, listos Y suban los brazos Bueno, ¿estás lista para firmar ahora? Sí Yo primero no puedo Sí Vas a terminar con calambre Pero prepárate No puedo con todo el mundo Miren el amor ¿Les gusta Culpa Mía? Sí ¿Somos culpables? Sí ¿Estás feliz? Sí Quería presentarles a algunas personitas ¡Hola! ¿Se ha gustado la presentación? Sí ¿Aman el libro? Sí ¿Lo recomiendan? Sí Lean Lean el libro Esto es un locurón La locura es la locura Vamos a meternos a la cola Quería estar aquí un rato con ustedes Y ver cómo está la cola Interesante A ver si me voy a ir metiendo A ver si me planean Mía todas con sus libros ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Oh por Dios! Ahorita me adelantan que ansiedad De toda la gente que está alrededor ¡Qué lindo! ¿Algo que quieras decirme? Ay que eres muy hermosa Y que te quiero mucho Ay yo también Un beso ¿Somos culpables? Sí Esto es loco Bueno yo justo tengo que hacer La despedida de mi video ¿Quién me ha quedado acompañada En la despedida del video? Bueno El video llega a su fin aquí En medio de la cola Todos con mucho amor ¿Aman el libro? Sí ¿Lo recomiendan? Sí Muy bien Muy bien Bueno Quiero que me acompañen a despedirme Despídense todos bien ¡Chao! Y quiero terminar con una frase ¿Somos culpables? ¡Sí! ¡Chao! O sea que estas cosas solo me pasan a mí Oye ¿Y por qué habla con ese acento? ¿Loli? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay ¡Ay tu me meto conmigo! ¡Ay tu me meto conmigo! ¡Ay! ¡Ahí!